que puta por instinto le pongo el dedo vamos a meterle un palillo metele un palo por la boca estoy buscando no le vendrá por la boca a ver aquí está una piedra te la pongo en la cabeza no, ahorita déjale mucho la cabeza a ver déjale alguna cirugía ahí está, déjale la navaja no mames, no le vas a ver no hombre, no la mates todavía no, ahí está ya, suéltala no, pues te va a morder ahorita va a empezar a chicotear grabé, grabé la cirugía plástica ahí está ya quedó terminó todo ahora la va todavía abre la boca ¿para dónde quedó la botella? pues era viva debe echarla viva trabajaron wey si entonces vamos a llevarle un palo enredada hay que llevarla como un monumento vamos a hacer un llavero con la cabeza la experiencia ahorita le va a crecer la cabeza le van a salir ya dos están experimentados experimentados esa es la ventilla mira wey tiene un un monumento de veneno o si no la mejor ha visto al hombre por la boca no ya luego me los pasos de esa de la sufrida ah wey con ese rimón ah puto mal amor ahora se es n lo